La tercera ciudad más antigua de Colombia, aquella que hace 484 años fue nombrada por Sebastián de Belalcázar como Santiago de Cali. Es conocida por ser la sucursal del cielo y la capital mundial de la salsa. Sus lugares de interés, su variedad gastronómica, oferta artística y cultural han enamorado a turistas y caleños, como también la amabilidad de su gente. Acompáñanos a celebrar el cumpleaños de Cali recordando sus momentos más memorables. Santiago de Cali fue fundada por el conquistador Sebastián de Belalcázar el 25 de julio de 1530 36, como un pequeño caserío al norte de donde se encuentra hoy día, entre Viges y Río Frío. Dos años después fue reubicada en su localización actual. Por este motivo se celebró la primera misa católica de la ciudad en el lugar que ocupa actualmente la iglesia La Merced. Los españoles enfrentaron tribus indígenas como los Gorrones, que habitaban entre Roldanillo y Cali, los Jamundíes, que dominaron la zona entre los ríos Panza y Jamundí, y la del cacique Petecuy, ubicados entre el río Lili y la cordillera occidental. La ciudad se estableció después de tres años de la fundación de Cartagena de Indias y dos años antes de la de Santa Fe de Bogotá. Cali se gestó en la zona del empedrado, que comprendía La Merced y San Antonio. Las primeras calles y viviendas se constituyeron en la carrera cuarta entre calles séptima y novena. El sector se conocía con este nombre debido a que no había pavimento, así que trajeron piedras del río Cali para cubrir las vías. El empedrado y el vallano, sector que hoy día se distingue como San Nicolás, eran los únicos dos barrios existentes cuando el 3 de julio de 1810 los caleños dieron el grito de independencia adelantándose al del país. Hasta finales del siglo XIX se conoció como Puerto Terrestre, pues era un pueblo de paso, el cual actuaba como centro de distribución de las mercancías provenientes de Buenaventura hacia el norte y el sur de la región. La Plaza de Caicedo, distinguida durante la colonia como Plaza Mayor y en 1813 denominada Plaza de la Constitución, tuvo un rol de gran relevancia, ya que desde la colonia en este lugar se llevaba a cabo el encuentro de los caleños con el fin de efectuar actividades económicas y sociales. El 1 de abril de 1910 se unieron los antiguos departamentos de Cartago, Buga y Santiago de Cali para conformar el Valle del Cauca. Para 1911 la ciudad tenía 28 mil habitantes aproximadamente. El desarrollo de la ciudad empieza con los siguientes sucesos. 1910 inauguración de la planta de energía eléctrica, 1913 llegada del primer automóvil, 1915 llegada del perrocarril y servicios públicos ampliados y mejorados, 1928 los primeros juegos nacionales, 1930 construcción de la planta de tratamiento de agua de San Antonio, 1944 inauguración de la carretera al mar, 1957 primera celebración de la feria de Cali, 1968 inauguración de la primera planta del río Cauca, 1971 sede de los juegos panamericanos, 1972 inauguración del centro administrativo municipal CAM. Entre las décadas de los 60 y 70 la cultura caleña fue marcada por la salsa, las producciones de Caliwood, la literatura, la pintura y el teatro, la masificación intelectual y una generación que rompió los esquemas. Otro aspecto por lo que se caracteriza la ciudad es por su gastronomía tradicional, como el champús, la lulada, los cholados, las macetas y los chontaduros. Santiago de Cali, que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime, tal como lo escribió Jairo Varela en su canción Cali Pachanguero, que se ha convertido en un himno de la salsa para los caleños. La ciudad está de celebración, cumple 484 años y por lo tanto hace parte de nuestro TBT. con ustedes, pues bienvenidos al sparkle, ¿sí 30 Weñales y tus far Golds? Ry tenés fin de las dos hojas de la arena. ¡Ah luz! ¡A ver! Creo. Gracias por ver el video.